La sucesión en la dirigencia estatal del PAN confirmó el surgimiento de un nuevo liderazgo que esta semana contribuyó a conseguir lo que parecía imposible dentro del panismo de Nuevo León. Se trata de un acuerdo de unidad entre dos grupos antagónicos en el PAN, la nueva cúpula albiazul y el panismo tradicional. Margarita Arellanes, alcaldesa electa de Monterrey, está emergiendo como una nueva lideresa copular y un factor de unidad entre los grupos antagonistas que desde hace 10 años se descalifican mutuamente. El rol que asumió Margarita Arellanes en el proceso para designar a quien será el nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del PAN fue protagónico y crucial. La alcaldesa se opuso a la candidatura de Mauro Guerra, que era impulsada por el senador Raúl Gracia, uno de los líderes de la neocúpula albiazul, lo que provocó tensión entre los dirigentes de la llamada Santísima Trinidad. El veto que aplicó Arellanes a Mauro Guerra, forzó al panismo de Nuevo León a buscar un candidato consensado entre los diferentes liderazgos del PAN. Finalmente, estas negociaciones concluyeron en la candidatura del panista José Alfredo Pérez Bernal, síndico electo en la planilla de Margarita Arellanes, quien este mes sustituirá a Sandra Pámenes, de la dirigencia estatal, por los próximos tres años. La candidatura de Pérez Bernal logró el respaldo tanto de la neocúpula encabezada por Fernando Larrazábal, Seferino Selgado y el mismo Raúl Gracia, así como el de panistas tradicionales como los exgobernadores Fernando Elizondo, Fernando Canales y el exsecretario general de gobierno José Luis Condró. Margarita Arellanes jugó sus cartas en el proceso de renovación de la dirigencia. La mitad de los consejeros estatales del PAN, que integran el Consejo Estatal, órgano que elegirá el nuevo presidente panista, cobran en el municipio de Monterrey, lo que puso en una posición ventajosa a Arellanes en la negociación. Sin embargo, la pregunta crucial que se hace en los panistas es si el nuevo rol protagónico que está ejerciendo Margarita Arellanes es un liderazgo independiente y real, alejado de los acuerdos y negociaciones de grupo que determinaron su candidatura. Hasta el momento Arellanes ha mostrado cierta independencia en la conformación de su gabinete municipal. Los nombramientos de Sandra Pámanes, Brenda Sánchez y Elizabeth Rosas son posiciones exclusivas de la exdelegada de Sede Sol. Sin embargo, en los próximos días se espera el nombramiento de funcionarios ligados con el grupo San Nicolás que encabeza Fernando Larrazábal y Seferino Salgado. En campaña, panistas tradicionales como José Luis Condró, exsecretario general de gobierno, exigieron a Arellanes que se deslindara públicamente de Larrazábal, lo que nunca hizo la alcaldesa electa de Monterrey.